Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas. Recuerden, ayúdenme a compartir, pongan compartir y cada vez que comparten les voy a poner, van a participar en una rifa de una tarjeta de regalo. La mayoría es visa, ¿eh? Porque les gusta visa a ustedes, entonces las que he estado dando son visa de 20 dólares para que compartan, chicas hermosas. Yo también voy a compartir, voy a compartir, comparten en grupos, compartan en su perfil personal donde ustedes quieran compartir, en grupos de maquillaje, en grupos de mujeres, donde ustedes quieran, ¿ok? Bueno, entonces ya recuerden, es muy fácil participar, nada más pongan compartido y compartan y luego ya, yo les pongo ahí, ya este, cuando vayamos dándolas, les pongo ahí, anotar. Ay, se volteó, sorry. Ahí está. Bueno, vamos a maquillarnos, entonces no tengo nada, nada más tengo la cara limpia. Me gusta ponerme una diadenita o un broche para agarrarme el cabello, para que no se me moje, no se me manche mi cabello de maquillaje. Pero hoy va a estar más sencillo porque vamos a ocupar este maquillaje en barra. Este maquillaje en barra no mancha. Bueno, les voy a preparar la piel. Primero empiezo con las pestañas y luego empiezo con la cara, ¿ok? Un poquito de primer. Va a ser un maquillaje sencillo, chicas, un maquillaje que puede ser en menos de 15 minutos. Muchas veces decimos, no tenemos, no tengo tiempo de maquillarme. Un poquito de primer, primer como cremita para los lados, así, aquí para arriba, como la crema de día. Y aquí, para quitar la papadita, un poquito de primer. Hola, buenos días. Ah, muy bien, Johanna. Compartido, perfecto. Y en esto ya van a ver la lista de las chicas que están compartiendo. Y van a ver su nombre. Y van a poner la fecha en la que están compartiendo. Para que puedan ver, ustedes también, que son apuntadas, anotadas. Bueno, siempre les comento ahí, anotada, anotada. Voy a poner un poquito de serum, de este serum de pestañas, chicas. Este serum ayuda a que se pongan tus pestañas gruesas y más largas. Pues ayer acá hizo frío, mucho frío. Y luego dicen que hubo problemas con Facebook. Yo no me di cuenta, porque estaba trabajando, pero traté en la mañana de hacer unos comentarios a unas amigas y no me dejaban. Y dije, no, puede ser que me bloqueó Facebook. Pero ya me di cuenta que era parejo. No nada más era yo. Y un poquito en la parte de aquí, que a noche no tengo pelitos. Y ahora sí vamos a empezar a ponernos guapas. Bueno, pues este maquillaje que me llegó, chicas, es nuevo. Hay algunos tonos que ya se acabaron. Entonces, recomiendan ponerlo con esta brocha. Esta brocha está muy padre, está muy suave para tu piel. Entonces me voy a poner mi maquillaje tafeta. Súper sencillo de ocupar, ¿eh? Pero van a volver los tonos, no se mortifiquen. Cuando se acabo, y unigualmente se acaba. Y luego vuelven otra vez a sacarlos. Fíjate el tono. ¿Te fijas un poquito de maquillaje? Recuerda que tu maquillaje debe de combinar con tu... Un poquito aquí, así. La verdad que es como sea, ¿eh? Ya me estoy poniendo un poquito de maquillaje. Y luego con la brochita. ¿Te fijas qué fácil se cubre? Hoy en la tarde les digo qué tal me fue con el maquillaje este. Porque normalmente el otro maquillaje, el de líquido, me gusta mucho que dura todo el día. Y pues este no lo he probado, chicas. Entonces vamos a ver. Aquí tengo un granito que me salió. Por comer mugrerito. Vamos a taparlo. Pues muy sencillo. Y también recuerda ponerte un poquito en el cuello, ¿no? Aquí por ejemplo que tengo rojito. Y para abajo. Recuerda que este combina con tu cuello. ¿Ok? Un poquito nada más. Y luego por ejemplo. Con una brocha más gradita. Le voy a poner un poquito nada más en las ojeras. ¿Ok? Porque aquí tengo negrito yo. Y si no te vas a poner. Si no te vas a poner sombra. Pues también cúbrete tus ojeras. ¿Ok? Y aquí para abajo. Está para la música, ¿verdad? Para amanecer con mucha energía. Para tener energía en el día, chicas. Y está comprobado que si escuchas la música que te gusta. O te ríes. Te pones de buen humor. Y el reír es muy sano. Entonces si te sientes así tristona. Ponte música o ponte chistes que te gusten. Que te hagan reír. Un poquito aquí en el ojo. Con el ojo me siento con mucho cuidado porque me acabo de poner el serum. Y no quiero quitarme el serum. El serum de pestañas. ¿Verdad? Entonces en esta parte del ojo nada más. Un poquito aquí así. Un poquito aquí así. Así para que se vea la piel perfecta. A ver si al rato me ve Liz. Pero me mandó una foto ayer muy padre. Me compró el maquillaje. Es una amiga mía de Facebook. Nos conocimos en Facebook. Y me compró el maquillaje, chicas. El líquido. Ya le llegó, ¿verdad Liz? Y luego me pones comentarios. Le quedó la cobertura tan bonita. Te mandé una foto del antes y después. Muy guapa. Es que queda el maquillaje líquido como piel de porcelana. Piel de porcelana, el maquillaje líquido, el primer corrector, chicas. Para que lo tenen en cuenta. Cuando quieres así lucir un maquillaje espectacular. Es lo que te conviene. Un poquito. Ah, entonces compré otro muy fuerte. Este, miren. Echelín. Ese hace el contorno. Ese me estaba olvidando. Un poquito aquí. Para el contorno me fue unos tonos más arriba de mi tono. ¿Ok? Un poquito aquí. Un poquito aquí. Súper sencillito. Un poquito el maquillaje. ¿Ok? Un poquito aquí en la nariz. Y ahora sí. A taparlo. Y con una brocha más delgadita. Puede ser como esta. Para la nariz. Para la nariz. Que digas cómo se adelgazó. Hola Emma. ¿Cómo estás? Qué hermosa Emma. Pues sí. Echarle ganas. ¿Verdad? A echarle ganas. Porque la vida se pasa bien rápido. Venimos a pasarla bien. A disfrutar a la familia. A disfrutar a los amigos. A disfrutarlas a ustedes. Porque miren. Gracias a Facebook. Las he conocido. Las tengo en mi vida ahora. Como. Cambio fronteras. ¿Verdad? Rompe fronteras. Un poquito aquí. Y ahorita vamos a ponerse un poquito de polo transluido. Y no creo que me va a quedar así. Un poquito de este. Miren. Este me encantó. Es color morado. Es que a mí me gusta mucho el morado. No sé. Mira mi suétero también morado. Todo morado. Y también el cabello lo tiene morado. Pero. Como empecé a trabajar. Ya me dio pena. Andar con mi cabello morado. No me vayan a correr. No me vayan a correr. Ay. Que rezo. Un poquito de polo translúcido. Con una brocha gorda. Así como está. Gorda. Gorda. Pues el maquillaje que me acabo de poner. Chica. Lo siento muy ligero. Luego les cuento qué tal me va. Si me dura o no me dura. Normalmente. Me voy a trabajar. Y luego me voy al gimnasio. Entonces. Ahí les cuento. Qué tal. Este polo translúcido me gusta mucho. Saludos. Bonito día. Luqui. Compartan chicas hermosas. Compartan. Acuérdense. Compartan. Y participan en la tarjeta de regalo. Compartan en grupos. Compartan en su perfil. Compartan. Compartan. Este. En su. En grupos de maquillaje. Bueno. Vamos a empezar con la ceja. La ceja. A mí me gusta ocupar. Una paleta de ceja. La paleta de ceja me gusta más. Porque tienen todo. Chicas. Miren. Tiene todo lo que necesito para la ceja. Este. Y vienen los iluminadores. O para limpiar la ceja. Y viene también un poquito de. De. ¿Cómo se llama? Este. Para delinearla. Entonces. Lo ideal. Es maquillarte. Con una brocha. Una brocha triangular. Es la que estoy buscando. Que no la encuentro. Pero lo ideal. Es maquillarte con una brocha. Así como esta. Así triangular. ¿Ok? Entonces. Ah. Es que aquí las tengo. Aquí tengo mis brochas. Siempre las brochas. Tápenlas. Porque si no las tapas. Se te llenan de polvo. Entonces. Ayer me tocó lavar brochas. Agarras un poquito del color más claro. Y puedes hacer toda una línea. Una línea. Y luego ya nada más lo rellenas. ¿Ok? Y esta parte de aquí. Puedes ponerte un poquito. De color. Y a veces me la dejo vacía. Y a veces le pongo más color. Dependiendo. De. De cómo te sientes. ¿Ok? No, no es de otra. A veces me la dejo más vacía aquí. Y a veces me la relleno. Para cambiar el look. Es lo padre. De estas cosas que te ayudan a cambiar. Tu. Forma de ceja. Y un poquito. Ahí está. Y ahora sí un poquito de este producto. Para peinar las chicas. Es una cera. Es una cera de cejas. Y yo siempre la recomiendo. Ponértela al final. O antes de maquillarte la ceja. Para que te quede muy. Miren. Fíjate cómo te queda muy peinadita. Y tiene un poquito de color. Entonces te ayuda. A que se vea. Más definida tu ceja. Más peinadita. Y le voy a dar con un cepillito de ceja. Pues si quieres ya nada más. Te das una cepilladita al final. Para difuminar el tono. Ahí está. Para difuminarlo. ¿Te ves cómo queda la ceja? Ahí. Y en esta parte de aquí. Si quieres. Completarlo un poquito más. Ay perdón. Aquí está. Y lo que puedes hacer. Es con el tono más clarito. Ponerte un poquito. De. Iluminador. Yo me voy a poner un poquito de iluminador. Fíjense. El iluminador. Como te pones un poquito. En esta parte de aquí. Y cambia la ceja. Ok. En esta parte de aquí. Te ayuda a que tu ceja. Se vea. Más este. Más limpia. Y le vamos a poner un poquito. De iluminador. En la parte de aquí. Nuevamente. En la parte de aquí. Y te puedes tener. Ponerte un poquito de iluminador. En la parte de aquí. Y lo ideal es después. Este. Difuminarlo un poquito. Ok. Que no se quede ahí. El iluminador. También aquí me pongo un poquito. En la parte de aquí. En la parte de aquí. Pero entonces. El iluminador. Chicas. Siempre. Siempre. No se queda así. Así. Tienen que quitarse. Que difuminarlo un poquito. Hola Rachel. Ese fue tu mami. La ven Rachel. También es mi amiga de Facebook. Son muchas amigas de Facebook. Miren. Emma. Rachel. Johanna. Qué bueno. Qué bueno que me están viendo. Loki. La primera vez que me ves. También va a ser mi amiga. Qué bueno que me están viendo. Chicas. Y qué bueno que me van saludando. Porque así los voy conociendo. Porque si no. No sé quién. Quién está. Quién me está viendo. El labial. Siempre primero delinea. Ok. Delinea tu labial. Delinea tu labial. Delinea tu labio. Delinea tu labial. Delinea tu labio. aquí por ejemplo este lo tengo un poquito más chiquito entonces ahí le trabajo para que parezca más este lado todos tenemos una mitad de la cara diferente entonces lo ideal es igualarlo, ok? y le doy un poquito de este labial y luego otra vez le paso a mi me gusta chicas luego pasarle el lápiz esta es la prueba de agua contra agua entonces lo que hace es que te ayuda a que dure más el labial entonces por ejemplo ahorita que me voy a oficinar pues normalmente como y todo, ahí me como un snack o algo, tomo café y no me mancho eso es lo que me gusta chicas para que lo tomen en cuenta y luego llevar un poquito de delineador y vamos te puedes poner un poquito de sombra o te puedes poner un poquito de delineador este delineador en el ojito el delineador es muy fácil chicas no se me nada más tienes que hacerlo super, super pegadito al nacimiento de tus pestañas y luego ya la rayita, ok? ahí está te fijas aquí si no te puedes también poner una tarjeta de crédito o te puedes poner una cinta scotch para ayudarte a hacer la línea para arriba este tipo de delineadores de ojos chicas hay que ponerlo siempre acostados o para abajo, ok? porque si los pones para arriba se secan entonces siempre tienen que ir así acostados esto es como un gris gris ¿verdad? les dicen que todo lo que puedes es unique porque yo estoy representante de unique de un type de maquillaje pero yo nada más puedo ocupar unique y si quieren probar algo mandenme mensajito porque todo tiene lo pruebas en 14 días o lo devuelves en la parte de aquí para que sea más padre tu pestaña ponte un poquito de delineador en la parte de adentro y ya nos vamos chicas un poquito de máscara máscara o más barata máscara esta máscara épica está increíble si no la has probado muy bueno les voy a platicar a mi que me gusta lo que me gusta de unique chicas es que no tiene parabenos y no tiene plomos eso es lo que me gusta de unique y yo por ejemplo antes ocupaba otra marca que se llama Tarte que es brasileña porque siempre he estado buscando cosméticos sin parabenos ok entonces no tengo alergia a parabenos pero me gusta cuidarme y estuve buscando marcas y todo eso y no encontraba no había ninguno bueno que me gustara y sobre todo también de la máscara el rímel todos me los ponía y no me gustaba ninguno y este mira como me quedan las pestañas que tal muy padre ¿verdad? entonces por eso me gustó por eso me gusta este que no tiene parabenos no tiene plomos mira ya ven está muy padre y ahora vamos a comenzar con la otra y si me lo emparejé para que se hagan más chinitas las pestañas ponte un poquito aquí el dedo índice sin mucha presión nada más hace un poquito así mira y eso te ayuda que se quede chinas te fijas sobre todo en la parte de aquí ahora si quieres que se te vean más grandes ponte en esta parte de aquí un poquito más ok un poquito más y se te vean más grandes te fijas y este tip para cualquier tipo de de máscara hay muchas máscaras en el mercado muchos rímeles entonces puedes seguir esos consejos nada más siempre movimientos para arriba y luego enfócate un poquito más este me gusta porque tiene el chipito muy delgadito para esta parte de aquí esta parte de aquí que te pones también un poquito y luego en la parte de aquí en la parte de aquí doble y luego también tú el dedo aquí así yo si no me pongo el dedo aquí así chicas al rato las pestañas las tengo muy largas ya esta parte de aquí esta parte de aquí me topa con las partes de abajo entonces las tengo que enchinar y me las tengo me tengo que poner así el dedito así para que me quede ahí está te fijas Rachel puedes seguir compartiendo bueno porque ganaste ya no vas a compartir a lo mejor también ganas este mes chicas compartan y pongan compartido Rachel fue la ganadora del mes de la rifa anterior entonces ya un poquito nada más de spray fijador chicas pero participen todas no importa donde vivas yo te voy a llegar la tarjeta nos ponemos de acuerdo porque puedes vivir en donde quieras yo vivo en Estados Unidos soy de México soy de Monterrey pero vivo en Estados Unidos pero nos ponemos de acuerdo no hay imposibles cuando algo quieres en la mente cuando algo tienes en la mente no hay imposibles nada más tienes que saber qué es lo que quieres bueno pues ya es todo ya acabamos no vamos a poner un poquito aquí de orden siempre siempre tus brochas cerraditas y nos vemos que estén bien hola Ceci qué bueno que compartimos qué bueno que coincidimos un ratito en la mañana que estén bien que tengan bonito día hasta la próxima hasta la próxima